Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Delphi7 creado en www.videoguiontutoriales.net Bien, como habíamos quedado, vamos a tratar de mejorar nuestra aplicación de prueba de conexión con Firebird Ya habíamos visto como se comportaba el DiviNavigator, como habíamos colocado acá el código de aplicar las actualizaciones directamente desde el formulario cliente hacia el servidor Firebird Pero en realidad cuando estamos utilizando, en este caso estamos utilizando un módulo de datos Como estamos utilizando un SQL Query, no es normal que se pidan múltiples registros, como hicimos aquí con el SQL En este caso estamos pidiendo todos los registros de la tabla alumnos ordenado por nombres Lógicamente en nuestra tabla de pruebas tenemos solamente 5 registros Pero en la vida real no es normal pedir tantos registros Si no es, por lo general, solicitar registros que cumplan con determinada condición Esto puede darte una idea, por ejemplo, si tienes un sistema para un club de video Lo lógico es que estés buscando por el nombre de una película o por el código En caso de que tengas el código de la película E igualmente sucede en el caso de, por ejemplo, una librería Se busca por el código y se filtra la base de datos y muestra nada más el registro ese Bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta oportunidad, en este video Vamos a limitar la cantidad de información que el usuario va a ver en la pantalla La pantalla cliente y esto va a acelerar la búsqueda en el servidor Y lo va a optimizar, que es nuestra intención Para ello vamos a utilizar lo que se llaman los parámetros Entonces, a esta instrucción SQL que viene de acá del Data Module 2 SQL Query y después la propiedad SQL A esta sentencia SQL vamos a indicarle que vamos a trabajar con parámetros Vamos a filtrarlo por el número de matrícula Y vamos a modificar el formulario para que pueda pedir un número de matrícula determinada Imagínate que el número de matrícula acá puede ser en otro sistema Puede ser un sistema de inventarios, el código del producto En un sistema de cuentas por pagar, el código del proveedor En un sistema de clientes, el código del mismo cliente, etc Ok, entonces el ejemplo que vamos a realizar acá Te vale para cualquier otro sistema Utilizar parámetros desde un sistema en Delphi Para comunicarnos con Firebird Tenemos que modificar acá esta instrucción SQL Y vamos a utilizar una nueva sentencia Vamos a filtrarla aquí El Order By Queda como último Antes viene la sentencia Where Si la vamos a filtrar por matrícula Entonces colocamos Matrícula Igual Aquí puedes poner cualquier operador Mayor o igual Like Menor Menor o igual Ok En este caso Necesitamos el signo igual Colocamos los dos puntos Y le colocamos así Si ven la otra vez P Matrícula Con esto estamos modificando la orden SQL Y le dejamos el Order By Nombres Ok Vamos aquí a aceptar Seguimos en el módulo de datos Porque necesitamos hacer unas correcciones Aquí en el Vamos a ir ahora hacia El mismo SQL Query 1 Pero hacia la parte de Params Ok Vamos a hacerle Clic aquí Y automáticamente Él me pone aquí P Matrícula Ok Ese es el parámetro que él está reconociendo Aquí en P Matrícula Nosotros vamos a indicarle El tipo de datos Aquí me pone que es tipo de datos Desconocido Vamos a colocarle Que el tipo de datos Es entero Entonces subimos aquí Integer Aquí está Ok Y el Parameter Y el ParamType Aquí en esta propiedad ParamType Que me sale también Desconocida Yo le voy a decir que es de Un parámetro de entrada PT Input Bien Entonces teniendo esto Vámonos ahora A nuestro Client Dataset Vamos a cerrar aquí Y vámonos al Client Dataset Y aquí en Params Ya configuramos ¿No? Matrícula Integer PT Input Correcto Cerramos Vámonos ahora al Client Dataset En el Client Dataset Vamos a buscar también El Params Acá Aquí lo vemos Params En Params Vamos a Agregar Nuevamente Lo que Tenemos En el SQL Query Le añadimos Un parámetro Cuyo nombre va a ser P Matrícula Ok P Matrícula Muy bien Y aquí le colocamos nuevamente El tipo El tipo es entero Ok Tenemos varios Tipos de Colocar aquí Y el Param Type También vamos a Colocarle De Input Ok Vamos a Revisar El SQL Query En T Params Y vemos que también se llama P Matrícula Ok Entonces eso es lo que hemos Colocado allí Vámonos entonces Cerramos aquí Vamos al Client Dataset Revisamos Params Vemos que todo Este bien De matrícula Ft Input Ft Integer Muy bien Entonces cerramos aquí La edición de parámetros Lógicamente aquí tenemos que colocar Al Client Dataset Como Active Y vamos a colocarle En Falso Ok Vamos ahora al formulario Vamos a crearnos un nuevo formulario Antes vamos a Guardar Todo esto Muy bien Entonces Luego de haber Guardado todo Save All Nos vamos a ir Hacia el Formulario 1 Acá Y en el formulario 1 Vamos a Bajar esto un poquito más Y vamos a colocar aquí Lo que nos corresponde a la búsqueda Ok Podemos colocar Un Group Box Pero que sea Pequeñito Que nos permita Colocar un Edit Y un Button Ok Aquí podemos colocarle En el Group Box Podemos colocarle Búsqueda Por Matrícula Aquí lo tenemos Ampliamos un poquito Y aquí dentro Vamos a colocar Una cajita de texto Un edit Y un Button Entonces Aquí vamos a Cambiarle la propiedad Edit La dejamos en blanco Ok Y al button Le vamos A colocar Abrir Así De esta manera Bien Cibernauta Entonces Que vamos a hacer ahora Vamos a Ver que Acá El data El data source Lo tenemos Desactivado La barra de navegación Está desactivada Porque vamos a hacer La búsqueda Por matricula De todas maneras Vamos a ver Cómo se comporta Aquí en abril Yo voy a colocar Aquí una matricula En esta Cajita de texto Y lógicamente Después que le dé Clic en abrir Él me debería mostrar Los datos Acá ¿Qué vamos a programar? Vamos a programar El evento OnClick De el abrir Y hacemos lo siguiente Data Module Por eso es que Es bueno Colocarle a los Módulos de datos Colocarle un nombre Para no confundirse Y también A los que hay en Data Z A todos los objetos Que coloquemos allí Que sean nombres Descriptivos Data Module 2 Ok Y entonces Él Va a mostrar Una serie de opciones En este caso Voy a utilizar El Client Dataset 1 Client Dataset 1 Y en primer lugar Siempre se recomienda Cerrar El Client Dataset Antes de hacer una búsqueda Ahora Antes de hacer una búsqueda Por parámetros Vamos ahora Ahora sí A colocar Data Module 2 Nos podemos hacer La copia aquí De esto Pegamos Y en vez de Close Vamos a utilizar Cybernauta Vamos a utilizar El Params Y aquí Después del punto Podemos utilizar Otra función Que se llama Param by name Aquí es donde Yo le voy a pasar El parámetro Que en este caso Es P Matricula Ok Se lo pasamos Dentro de String P Matricula Matricula Así Lógicamente Esto tiene Esto continúa Colocándole un AsString Aunque dijimos Ella que era Entero Pero aquí Tenemos que colocarle AsString Porque La cajita de texto Es String Entonces colocamos Edit En este caso El edit Es Edit1 Edit1 Punto Text De todas maneras Vamos a verificar Aquí tenemos Edit1 Perfectamente Abrimos nuevamente Y ahora lo que tenemos Es que Después de haber Cerrado Y después de haber Pasado el parámetro Le colocamos El open Colocamos Open Y lo tenemos listo Vamos a hacer la prueba Bien Entonces Vamos a realizar La prueba Para ver Si podemos Buscar por Matricula Ejecutamos Ok Y tenemos aquí Entonces La matricula Supongase que Queremos buscar La matricula Número 2 Le vamos a abrir Y aquí la tenemos ¿Verdad? Entonces Al darle Al botoncito Entonces El nos muestra La matricula Número 2 Y automáticamente Se activa La barra De navegación La barra Bien Entonces Al buscar La matricula Queda para este Registro Nada más Entonces ¿Qué podemos hacer Con ese registro? Bueno Podemos eliminarlo Podemos editarlo Quizás Podemos añadir Un nuevo registro ¿Verdad? Pero Si le doy Hacia adelante Vea Que me queda Con el mismo Registro ¿Verdad? Le doy al final ¿Verdad? Estoy en el mismo registro Porque estoy Filtrando Precisamente La búsqueda ¿No? Entonces Le doy acá Vamos a poner El registro 5 Le doy Aquí tenemos El registro 5 Con el código De curso 5 ¿Verdad? Y siempre es Un solo registro ¿Verdad? Entonces Esas son Las Bondades De trabajar Con Parámetros Hacer las Conexiones SQL Con parámetros Bien En el próximo Video Vamos a Perfeccionar Un poco más Este formulario Vamos a Ver En vez de Colocar aquí El código Del curso Vamos a Colocar aquí El curso En especial Y vamos a Colocarle un botoncito Que nos llame A un segundo Formulario Para poder Que nos muestre Los cursos Disponibles Y poder Hacer El cambio De Cursos Directamente Vamos a Hacerlo Si es Posible En un